¡Hola! Pues sí, empezamos a entrenar otra vez y no sale de las ganas que tengo. Este último mes ha sido muy pesado, ¿no? Ha sido un poco duro, bueno, más duro de lo normal y él lo dejó estar para descansar para mí. Muchas gracias, Chuka. Bueno, espero que ya empiece para arriba y estar muy pronto con vosotras para la temporada que viene, ¿vale? Así que ahora, a seguir. ¡Suscríbete al canal!